En este tercer bloque y en forma telefónica nos comunicamos con el presidente de la Asociación bonaerense de Industrias Navales y nos explica, vuelvo a reiterar vía telefónica, de qué se trata esta industria y cómo se encuentra precisamente en el mercado argentino con la situación económica reinante. En este momento estamos en comunicación directa con el presidente de la Asociación Bonaerense de Industrias Navales Argentina, Miguel Sánchez, que gentilmente nos ha brindado estos minutos. Caballero, buenas tardes. Coméntenos para la ciudad de Bahía Blanca y sus alrededores de qué se trata esta asociación, cuáles son sus fines. ¿Qué tal? Buenas tardes y ante todo agradecerle a usted su contacto y a su audiencia la oportunidad de poder llegar a la zona de Bahía Blanca, Giroguay, donde tanto trabajo tenemos nosotros como Cámara. Nuestra Cámara es una asociación de empresas privadas, astilleros, talleres, proveedores, estudios navales, donde comenzamos en el año 2004-2003. En el día empezamos antes, fin de década del 90, pero bueno, con lo que pasó en el 2001, esta iniciativa se suspendió. La retomamos ya por el 2003-2004 y la idea original de la AVIN, Asociación Bonaerense de la AVIN nace justamente en Punta Alta. Y ahí fuimos trabajando junto a otros talleres de Punta Alta, de Giroguay, junto con gente de Nicochea, Mar del Plata y armamos esta asociación que hoy es la Cámara de la AVIN más grande que tiene Argentina, donde el 95% de los asociados están radicados en la provincia de Buenos Aires y el resto hay en Santa Cruz, hay en Santa Fe, Chubut, pero básicamente lo fuerte está aquí. Tengamos en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene el 80% de la industria normal del país que está radicada en nuestra provincia y no había una entidad que los asociara, que los vinculara. Bueno, la AVIN está cumpliendo este rol desde 12 años ya y también hace ya 5 años desde la AVIN hemos conformado la Mesa Nacional de Conservación de la Industria Nueva Argentina. Es una entidad que es un espacio en realidad donde todos participan, tenemos las universidades como la UTN, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Mar del Plata, están participando los sindicatos, los sindicatos trabajadores navales que están en Tandanor, los que están en el de Santiago, los que están a nivel privado como están en el Zabón y en el Zobin, que son los sindicatos. Participa también el Consejo de Profesionales de Ingeniería Naval, la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires. Todo eso hacemos la Mesa Nacional, las cámaras, perdón, que me olvidaba, ¿no? La FINA y la AVIN. Conformamos este espacio para estar todos juntos y tener la misma posición en materia de industria naval. Así que lo que nosotros trabajamos, sí. ¿En este momento en qué situación se encuentra? ¿Cuál serían los problemas más acuciantes o en vías de poder solucionarlo? Bueno, nosotros tenemos un problema común, yo diría, de los últimos 30, 40 años, que es que no ha habido, no se ha tenido la capacidad, el gobierno que sea, de incluir a la industria naval entre las políticas de Estado. Es decir, entre los sectores estratégicos, para un país como el nuestro que tiene más de 8.000 kilómetros de costas, entre ríos y mar, no figura la industria naval todavía, no se visibiliza, no solamente como un sector estratégico en lo productivo, de apoyo a la Armada y a las fuerzas de seguridad, concretamente a las infraestructuras, sino también como un generador genuino de empleo, y no tiene lo de trabajo, estamos hablando de empleo, o sea, valga la redundancia, es un empleo blanco. Algo crucial en este momento, ¿no? Exactamente. Somos generadores de empleo, hay que tener en cuenta que por cada puesto directo que generamos, se generan tres más indirectos. Por ejemplo, en los últimos remolcadores que hemos fabricado aquí en el país, específicamente aquí en Morro de Plata, cada remolcador demanda directamente entre 80 y 100 trabajadores navales, vamos a suponer 100, o sea que hay 100 trabajando construyendo un remolcador y hay 300 personas que están trabajando indirectamente por el mismo proyecto, o sea que en suma hacemos 400 puestos de trabajo construyendo un solo remolcador. Hay pocos sectores industriales que se le den tanta mano de obra de calidad y de una sola vez. Sin embargo, repito, no hemos logrado todavía, a pesar de nuestro peregrinario, de nuestra constancia, que el gobierno que sea advierta esto. Y Argentina tiene una ley de industria navada y humanidad mercante, como lo tienen los demás estados serios, como pueden ser Estados Unidos, los países asiáticos, algunos europeos, Brasil mismo, hasta Uruguay. Todos tienen normativas que fomentan esa industria navada, su humanidad mercante. Y sin embargo, nosotros aquí hemos visto cómo se ha dejado caer lo poco que teníamos, y todavía no logramos levantar lo poco que nos queda. A ver, corríjame si yo estoy equivocado. Tenemos astilleros totalmente importantes como para poder construir barcos de muy alta capacidad, ¿no es así? Sí, nosotros lo que podemos ofrecer a Argentina hoy, con lo que ha quedado, es la capacidad de construcción con alto nivel de calidad y de competitividad. ¿En qué? Y podemos decir si queremos en todo, pero siendo honestos, hoy tenemos una capacidad de construcción competitivo y de calidad en materia, por ejemplo, de barcazas, ya sea barcosas, transporte de granos, como transporte minerales de hierro, o transporte de hidrocarburos y aceites vegetales. También tenemos capacidad en la construcción de pontones, yacap, y también tenemos capacidad en construcción de barcos pesqueros, de remolcadores de empujes, de remolcadores de puertos, de barcos de transporte de contenedores de tamaños por lo menos medianos. La capacidad de construcción de lo que se denominan lanchas rápidas, que son las que se utilizan para la custodia de hasta las 200 millas. Embarcas de parácticos, la mayoría de esto es en materiales de acero navato, también se puede utilizar fibra de vidrio, PRCB. Se ha desarrollado mucho en la industria naval, a pesar de todo, y tenemos esa capacidad, esos obreros formados con un alto nivel. Tenemos en el país cerca de 600 ingenieros navales, tenemos en el país en este momento 380, 400 estudiantes de ingeniería naval. Por lo tanto, un país marítimo como este no puede darle espalda no solamente al mar, sino a esta alternativa de trabajo y de educación. ¿Y hoy de todas ese tipo de embarcaciones que usted me comenta, se están importando desde el extranjero? Sí, todavía, por eso decía, se sigue estas embarcaciones. Entran nuevas con un arancel muy bajo, del 14%, pero bueno, nosotros podemos competir. El problema es cuando entran usadas del exterior. Nosotros no fabricamos un bien usado, fabricamos bienes nuevos. Nadie puede competir con bien usado. Esto parece irónico, pero es real. O sea, yo no veo en la calle que la gente ande caminando con zapatos usados de Vietnam, con ropa usada de Brasil, con un taxi usado de Ucrania o con un camión usado de Pakistán. La gente usa lo compra nuevo y lo usa la gente. Bueno, no entiendo por qué todavía en el país marítimo que tenemos, fluido marítimo, seguimos usando barcos usados, trayéndolos a veces en condiciones míseras, casi en condición de chatarra, cuando no de chatarra. Y somos un país que está bien importando, disculpa la expresión, esa porquería de chatarra, que realmente encima le trae un riesgo a la seguridad de los tripulantes y un riesgo al medio ambiente, ¿no? En nuestra zona, obviamente, usted está más capacitado que yo para decirlo, tenemos los astilleros de Puerto Belgrano parados, es decir, el dique seco parado con toda la mano de obra que eso implicaría y la parte de Punta Alta también prácticamente parada, ¿no? Sí, y tenemos una gran calidad de mano de obra y de proveedores navales en Bahía Blanca, en Punta Alta, en Jero Guay. Tenemos universidades como la Universidad Nacional del Sur y como la misma Universidad Tecnológica. Hay escuelas técnicas de alto rendimiento, tanto en Punta Alta como en Bahía Blanca. Somos todos miembros de la misma, que somos miembros de la ría de la Bahía Blanca. No hay alguien que sea el dueño de la ría, de la ría de los varienses, de los puntaltenses, de la gente de Jero Guay. Un espacio común, quiero decir, donde aparte de la gran riqueza que ofrecen los diques de cadena de la Armada en Puerto Belgrano, también existe un baradero en Puerto Rosales, baraderos más pequeños en la zona. Hay puertos, la vinculación de la industria naval con los puertos es íntima y fuertísima. Aquí nada más se llama Mar del Plata, es un puerto que tiene tres astilleros dentro del mismo puerto. Nosotros podemos decir que en la ría podemos tener lo mismo, si quisiéramos. Entonces hay mucho para hacer y para trabajar juntos entre la Armada, las fuerzas civiles, las fuerzas educativas, las fuerzas de seguridad, el sector político, que tiene mucho que hacer en esto, no solamente que decir, y que esperamos que sean coherentes y estén pronto actuando más que diciendo. Señor, muy amable, muchísimas gracias y volveremos a encontrarnos en algún momento. Bueno, cuando usted quiera a disposición, hay que agradecerle el interés por la industria naval argentina, muy amable.